...una marcha en Ramos Mejía, donde está Marcos Teijero. Hola Agustino, ¿cómo estás? Como bien decía, estamos aquí en Ramos Mejía, Avenida de Mayo y Rivadavia, el corazón de Ramos Mejía, donde un pueblo se cansó. Y dijo, basta, miles de personas aquí en la calle pidiendo seguridad y justicia a una semana de la muerte de la psicóloga que murió luego de un intento de robo motochorro. Hay muchísimas personas aquí que lo que piden son esas dos consignas. Seguridad, basta y seguridad, y obviamente que también el intendente de la matanza de la cara. Hablamos de Espinosa, quien ha hecho silencio de radio hasta el momento. Y Marcos, esto es por múltiples hechos de inseguridad, ¿no? Digamos, no es solamente por el crimen de la psicóloga social, pero eso es como lo que nuclea a todos. Exactamente, Agustino. El catalizador de todo fue que hoy también se conoció que antes del crimen de la psicóloga, Alejandro Ochoa, este mismo persona que hoy está detenido y que tenía pedido de captura desde el 8 de octubre, había protagonizado un evento similar en Castelar. Cinco días antes, cuatro días antes en realidad, el lunes, lo que fue el lunes 15, había producido un intento de robo motochorro que quedó en la nada, que solo fue lesiones graves, pero que no lo detuvieron sí, tristemente, luego del asesinato de María de Rosa Tuglia el pasado viernes. Aquí el clima, la verdad, es de hartazgo, Agustino. Esa es la palabra que resume un poco el sentir de todas las personas que están aquí, juntadas en el centro de Ramos Mejía, pidiendo pasta de inseguridad y que las personas responsables de ejercer justicia y las personas responsables a través de la política, de hacer que esto no suceda más, tomen cartas en el asunto porque aseguran que así no se puede vivir más. Marcos, ¿cuál ha sido un poco el lema de toda la protesta? Hemos visto casos de entraderas, en este caso con el de María Motochorros. ¿Qué es lo que te van contando los vecinos en la previa del móvil? Lo que nos han dicho acá es que en Ramos Mejía hay de todo. De hecho, trae una colación, algo que también pasó en el partido de la matanza, que es el video que se hizo viral ayer de tres o cuatro personas rompiendo el vidrio de una comitaria en esta misma municipalidad, en este mismo partido. Lo que dicen es que aquí la inseguridad es moneda corriente y por eso necesitan reacciones como esta. Volcarse a la calle y no se si se alcanza a ver la masividad de personas que hay detrás mío, exigiendo que no pase más nada y que haya justicia. La palabra que reúne y resume todo el sentido de acá es justicia, porque lo que sienten es que justamente falta justicia.